...pensión bancaria, la reunión de todos los banqueros de México en Acapulco como tradicionalmente se hace. Y ahí, el presidente Enrique Peña Nieto siguió con los dardos del gobierno federal contra Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo llamó por su nombre. Señaló que el avance del populismo pone en riesgo los valores del liberalismo. Dijo que el populismo adopta posiciones dogmáticas, con soluciones aparentemente fáciles, pero que en realidad cierran espacios de libertad a los ciudadanos. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, también habló de estos riesgos. El riesgo de que las sociedades opten por salidas ilusoriamente rápidas va en aumento. Este escenario no es del todo desconocido. En la historia del mundo existen ejemplos de cómo la llegada de doctrinas extremas termina lastimando las condiciones de vida de la población, profundizando aún más el descontento ciudadano. Hoy se alzan voces que nos convocan a regresar al pasado, a aislarnos e ignorar los cambios tecnológicos, económicos, sociales, que han transformado a México y al mundo. Buscan restablecer modelos de otros tiempos, esquemas que quedaron agotados, y que no nos permitirán promover el crecimiento y el bienestar que todos queremos. Ante la difícil coyuntura internacional, la Asociación de Bancos de México pidió al gobierno no caer en la tentación de tomar decisiones que pongan en riesgo la estabilidad económica del país. Dentro de la octogésima convención bancaria que inició ayer en Acapulco, Luis Robles, presidente de la asociación, sostuvo que a los banqueros no les preocupa qué fuerza política pueda llegar a la presidencia de la República en el 2018. La estabilidad es condición indispensable, mas no necesaria para el crecimiento. Pero todo crecimiento que no esté basado en la estabilidad económica es ficticio, es una burbuja, es falso, y usualmente las burbujas se pinchan y la caída es más dramática que todo el proceso de construcción. No tenemos miedo de que llegue el PRI, el PAN, Morena o un independiente al poder. Confiamos en las instituciones y en los peos y contrapesos.